El secreto Mi sed Grossi Vodka, locas, business Soy otro tipo de líder Por la noche barras, por el día pasta Y luego se repite, soy como una stripper Tú corres de los sapos Yo corro con los gastos Tarjetas de prepago Familia, tocando la aprilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, Burberry de Calle Mira Chuyazo Amear encarnado Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Retira Puerta suicida Vuelvo con el sol arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con pibas Y miran las luces de la isla encendida 922 ruinas en las esquinas Javier sabe de la movida Coches de Lee sin alquileres de limusina I'm so wavy, 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 wavy Wavy en ser en los boobies En chopas como Furby En chopas como Furby Llama a Cristina que yo llamo a Mundy Entre las rotativas, la tinta y las movies Una se pone Carlitos en el pubis Y la otra 922 en el booty Yeah Pibón Zoe Kravitz Gastón Le quema el money Si yo soy un bowler Juro que ella es Carri Le pide al globo que se vengan Cabi Se pilló una offway Solo pase running Le conté que amo a Min Algemeni Se puso los labios de Min Algemeni Mierda Oye Siri Llama al chef No tienes chef todavía Juuuuh Todavía Yeah Podría llevar Gucci falso si quiero Porque si soy yo el que lo llevo Simplemente asumen que es verdadero Me gustaría hacer lo mismo con ellos Pero si hasta se apuñalan entre ellos Yo estoy focus No pueden desconcentrarme del Grindel Status quo estoy en lista Y sin pedirle a nadie lista Ya no salgo pero el relaciones lo hace Y dice que estoy en su lista Mi manager lleva un piquete tan heavy Que parece que es el artista Y el corista Y estilista Y dicen Temeroso de Dios no soy Jerry Lorenzo Hazte uno que estoy tenso Hazme una que estoy tenso Emojis de fuego y trofeos Tacho el logro y planeo dos nuevos Me encojo de hombros Me encanta mi empleo Yeah 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 Roto 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 Estoy tan roto Lo siento ahora no puedo sacarme afuido Intoxicado Roto Roto ¿Por qué es tan complicado ser? Roto Me he emborrachado justo pa' ser roto No es mi culpa que ese justo sea Yo yo yo, yours truly, four flex, shout out my brother Cudi, London to Canary Island, Link, let him get it, let him get it.